Comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees? ¿Está Pedro Sánchez prometiendo vacunas a cambio de votos? Bueno, vamos a ver. Esto del pato, ¿no? Si tiene pico, hace cua y tal, pues es un pato. Vamos a ver, ayer no tenía ningún sentido este a lo presidente para contarnos los millones de vacunas. Que, por cierto, no es al final del verano, porque el final del verano no es el final de agosto. Cuidado, que aquí esto se lo vamos a ir midiendo paso a paso. Para prometer millones de vacunas, que, por cierto, no dependen de él, ni de la fabricación de España, ni de las compras de España, ni nada. O sea, que yo creo que se tiró a la piscina y, además, se tiró por dos razones. Una, la que tú dices, estamos en elecciones, el sosomán de su candidato, que, aparte de ser sosomán, es que ni quiere ni le interesa, porque es que él no quería, o sea, es que él no quería seguir ahí. Entonces, se le nota muchísimo que lo lleva a rastras. Y se ve que Redondo no es capaz de darle la vuelta a un sosomán. ¿Qué le vamos a hacer? Es que es así el hombre. Y tiene que salir, tiene que salir Sánchez, primero, a tapar los miles de vacunas que, durante la Semana Santa, ha puesto la Comunidad de Madrid. Otras también, pero yo estoy hablando, como estamos hablando, de las elecciones de Madrid, que las está haciendo Sánchez. Por eso Ayuso se dirige a Sánchez, porque es que, ¿a quién te vas a dirigir? A Gabilondo, o sea, no tiene sentido. Primero, a tapar eso, las miles de vacunas que se han puesto en el Zendal y en el Metropolitano, a miles de personas, miles, miles. Tenía que tapar, con casualidad, ayer salieron los datos del paro. Bueno, España dobla la media europea, dobla a países tan turísticos como el nuestro, como Francia, que tiene el 8% de paro, mientras España tiene el 14%. Italia, fíjate, el 9%. O sea, que en Italia están como están y en Francia están como están. Pero, claro, allí han dado ayudas directas, han bajado el IVA de la hostelería, han tomado, en fin, medidas de ayuda a la empresa para que el empleo no sufriera. Aquí, mientras tanto, estamos con el 14% de paro y estamos con prácticamente un millón y medio de personas que tendrían que estar trabajando, pero no. Están en el paro, o están en el ERTE, o están haciendo un curso, o están trabajando a media jornada y quisieran trabajar toda la jornada. Entonces, lo de ayer tuvo varios sentidos, porque fíjate lo fácil que hubiera sido que se hubiera esperado a la reunión de hoy de Europa, la reunión sobre AstraZeneca, la reunión de los consejeros de las comunidades autónomas, puesto que el estado de alarma se va terminando. Y, sin embargo, sale ayer, qué raro, ¿no? Tan cerquita del puente y el día de los datos del paro. Sí, es raro, sí. La verdad, si tiene pico y hace cua, parece que es un pato. Pero, Carmen, ¿es lícito utilizar algo tan serio como una pandemia sanitaria para hacer propaganda electoral? Bueno, es que, vamos a ver, pero si es que estás pidiendo peras al olmo, si es que tenemos a un presidente que nos mintió ya desde el principio con su tesis fake, su doctorado. Entonces, te quiero decir que cuando uno empieza mintiendo sobre eso, no dando información sobre el uso del Falcon, y luego, en la pandemia, mintiéndonos sobre las mascarillas, sobre los casos que iba a haber, poniendo ahí delante a un personaje que nos ha mintido, que se ríe de nosotros en nuestra cara, hablando de la olita, que si lo de la variante británica iba a ser una cosa testimonial, y ahora resulta que es entre el 80 y el 90% de los casos en todas las comunidades autónomas. O sea, vamos a ver, si es que Sánchez es la mentira con patas. Entonces, no puedes preguntarme si es que ha mentido ayer, antes de ayer, o es que hace campaña con todo. Es que es un mentiroso compulsivo. Entonces, nos ha mentido sobre tantas cosas, no iba a dormir si estaba con Podemos, él nunca pactaría con terroristas, vamos, si Podemos llegaba al gobierno, esa era la cartilla de racionamiento, que es que esto lo dijo, con estas palabras. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que me estás preguntando por un mentiroso con la mentira con patas. Entonces, lícito, no me parece que lo haga nadie. Pero que Sánchez nos siga mintiendo todos los días, que nos haga estos halos en los que no se puede preguntar y en los que puede decir lo que le dé la gana, menos mal que hay hemeroteca. Lo que pasa es que, bueno, pues luego tiene medios amigos que, en fin, le hacen un poco también el juego. Hoy, por ejemplo, en vez de estar diciendo, contando las mentiras de ayer de Sánchez, o por lo menos las promesas sin sentido. O sea, billones, pero si no depende de ti y estamos un poco a expensas de lo que digan los laboratorios y lo que nos manden y cómo sea nuestra capacidad para poder vacunar, que a los jóvenes ya los dejan para septiembre, cuando son también una población que se mueve muchísimo y que anda muchísimo por todos los lados. Es que, ahí se me ha ido un poco el hilo de lo que te iba a decir, que iba a pasar. No, pero quiero decir que es evidente, o sea, es evidente que es un personaje que intenta todos los días colarnos alguna y, bueno, pues... Sí, lo malo es que un día dice una cosa y luego otra. ¿Qué te parece ahora el nuevo baile de las mascarillas? Acuérdate, al principio no eran necesarias, después fueron obligatorias. La semana pasada nos las imponían incluso hasta para ir a la playa y ahora que tampoco es para tanto. Pues por eso es que, como no hay criterios, o sea, el problema cuando mucha gente dice es que hay gente que se salta las... Es que, perdona, es que no hay forma de llevar un orden. O sea, yo ahora mismo te soy sincera. Yo ahora mismo no sé si puedo ir a Valencia porque ya tengo un carajal en mi cabeza o si puedo ir a Málaga. Eran las mascarillas, eran egoístas las que daba Ayuso. No podías ir... Hace una semana no se podía ir al campo ni a la playa si no ibas con mascarilla. O sea, ¿dónde está el informe que avala eso si una semana después ya sí se puede? No había ningún informe. Entonces, le estás pidiendo a la gente, claro, unos compromisos, una responsabilidad que ves que no está avalado en ningún informe. Si no había comité de expertos. Si el de comité de expertos era quién era, el redondo el del peluquín y el otro el de las almendras. Es que, claro, hemos estado en unas manos y seguimos en unas manos que nos ha pasado poco. Yo creo que todavía nos ha pasado poco para lo que nos podía haber pasado con esta gente. Menos mal que las comunidades autónomas, sobre todo, bueno, la mayoría, vamos a decir, ¿por qué no? Pues, oye, han tomado también sus propias decisiones, han tenido que hacer sus compras. Acordaros cuando había que comprar, Madrid tenía que comprar las EPI, las mascarillas y todo porque no había, estaban con bolsas de plástico los sanitarios en los hospitales. Es que hay cosas que no se nos van a olvidar nunca y yo creo que Sánchez lo que va a intentar en todos estos días de campaña es, ahora son las elecciones en Madrid, tapar y fastidiar y hacer una irresponsable Ayuso con todo lo que pueda porque es que Ayuso ha ido tomando todas las decisiones y dando todas las opiniones que después se han convertido en decisiones porque no se tomaban. Acordaros de Barajas desde el verano y la cartilla de vacunación que era una loca Ayuso por inventarse eso y ahora resulta que hasta la Unión Europea lo quiere hacer, ¿no? Entonces va a estar en campaña permanente. Por eso me parece muy bien que Ayuso se dirija directamente a él porque aquí el que está en campaña por el Partido Socialista es él. Y en Moncloa hay mucho mieditis y por eso ya veréis como el aloeste se va a repetir varios días siempre que sea además para tapar alguna vergonzonada como es lo del mercado laboral español que es de verdad de lo más triste con cientos de miles de gente que no hace nada que encima ahora van a tener que pagar en la declaración de la renta porque nadie les había advertido de que como no le estaban reteniendo pues ahora van a tener que pagar cuando no han pagado nunca ni tenían siquiera que hacer la declaración de la renta y todo eso lo van a tener que tapar porque ese es otro tema que está saliendo estos días y también había que tapar eso, que la gente está haciendo ahora sus cuentas y dice pero si ya he ganado menos y tengo que pagar ahora. Pues así es y acaba de empezar la campaña de la renta o sea que bueno todavía nos queda un mes para las elecciones tenemos muchas cosas que ver. Carmen Tomás muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Buen programa, un besito. Un saludo, hasta luego. Don Pedro Luis.